Tuvimos una increíble, fue el domingo, nos sacaron a correr por la casa presidencial y no sabíamos que no se podía meter por las vías, así que hicimos a cortar camino nos metimos por las vías y nos paró la cana paró la policía, nos puso mano contra la pared, nos revisó todo tuvimos que dar todos los nombres y todo, y después vino Alberto y nos cagó a pedo ¿Y qué dijo Albert? Primero nos cagó a pedo del frente de la policía y después se cagó de risa A ver Gonzalo, ¿cómo fue eso? Y no sé, ni sabíamos nosotros que no se podía cruzar, nos mandamos y nos parábamos No, yo primero me arraste, pensé que no iban a chorear o algo de eso ¿Que la misma policía te iba a chorear? Y no sé, capaz que estaba en diferencia de la policía, no entendía nada yo ¿Y vos fíjate cuánto sentiste en ese momento? ¿Te cagaste todo? No, me cagué mucho porque ya estuve una vez en la policía ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa? No, me cagué llendo Vamos a ver.